Hospital H.M. Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de cinco décadas. H.M. Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad antitabaco, neurología cognitiva o neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnósticos quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital H.M. Rosaleda y H.M. La Esperanza. Por ahora seguimos en estado de alarma, por eso seguimos manteniendo la distancia de seguridad. Vuelve a estar con nosotros el traumatólogo de H.M. Rosaleda, el doctor Adrián Gallego-Goyanes. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. Buenos días, muchas gracias. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que creo que le encanta. Sí, son las cosas que no me gustan, la especialidad de la patología de rodilla. La patología de rodilla, una de las lesiones más comunes es la rotura de menisco, pero vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el menisco? Bueno, ya sabemos dónde lo situamos, es en la rodilla, pero vamos a verlo bien. Bueno, el menisco es una estructura fibrocartilaginosa que está en varias articulaciones, no solo en la rodilla, tenemos una articulación acrobio-clavicular o esterno-clavicular, la témpora mandibular también, en la muñeca, tenemos la región más externa en la muñeca, pero bueno, el que conocemos todos y el más conocido y importante es el de la rodilla. En la rodilla presentamos dos meniscos, una parte interna, que es una forma de semiluna, es más abierto y más fijo, y una en la parte externa, que es un menisco un poco más cerrado y que es un pelín más móvil. La función de ellos es principalmente ayudar a la estabilización de la rodilla y transmitir las cargas. ¿Y cuando hay una rotura de menisco, existen factores de riesgo? ¿Pueden existir o cuando se rompe es por, a lo mejor, un ejercicio mal hecho o algún traumatismo, etcétera? En la mayor parte de los casos sí que hay, como en casi cualquier patología, factores de riesgo. Otra cosa es que a veces lo sepamos identificar, pero bueno, el factor de riesgo más frecuente es que tengamos un eje del miembro inferior alterado, es decir, un varo o un balbo, es decir, las piernas muy metidas para adentro o muy para afuera, que con la propiedad se va produciendo ese artrosis, ese desgaste de rodilla, que eso va a hacer que el menisco tenga una demanda mayor, o practicar deportes, como dices, de mayor impacto, mayor giro, aceleraciones bruscas, que va a producir mayor cizallamiento del menisco. ¿Aquí, en esta imagen que estamos viendo, doctor? En esta imagen vemos la rodilla como si le sacáramos la parte del fémur, y esto es solo la parte tibial en donde se insertan los meniscos, y vemos en este caso, por ejemplo, que este es el menisco interno, que es un poquito más abierto, como hablamos, y fijo, y el menisco externo. Y vemos los diferentes tipos de roturas en que nos podemos encontrar, dependiendo del tipo de roturas, donde vamos a actuar de una forma u otra. Interesante. ¿Y cuándo sabemos que se ha roto? ¿El dolor es insoportable o puede ser apenas una molestia? Lo dividimos sobre todo nosotros en dos tipos de roturas. Las roturas traumáticas, que suelen ser roturas a través de un giro, suelen ser gente joven o deportistas. Como que ahí se nota, ¿no? Ahí sí que notan siempre, nos dicen que notan un crujido intenso, y a partir de ahí, un dolor más o menos tolerable, que va a ir aumentando en las siguientes horas, porque se va creando ese derrame, que es el que nos va a limitar el movimiento, y es el que nos va a ocasionar el dolor. Y otro grupo de roturas son las degenerativas, son la gente en la que ya hay una artrosis en esa rodilla, un desgaste, y que por ese desgaste la rodilla tiene un roce anómalo y va a producir esa rotura. Esas son roturas que muy frecuentemente pasan desapercibidas o que la persona dice que le empieza a generar más líquido a esa rodilla que antes no lo generaba. Entonces suelen ser también roturas que de forma habitual intentamos no tratar quirúrgicamente. ¿Se suelen dar en las dos rodillas, en el caso, por ejemplo, de las roturas degenerativas, o suele ser una? Casi siempre en las dos rodillas, es decir, a partir de un grado de desgaste es muy frecuente que el menisco se cizalle, es decir, se empiece a desgastar ese menisco también y hace roturas lo que llamamos longitudinales, hacen como si fuera un libro abierto, es decir, porque ese cizallamiento produce la rotura, es muy frecuente. Decía que las roturas de menisco que se producen debido a un deterioro, por el paso del tiempo, no aconseja la cirugía, pero supongo que habrá distintas opciones para tratar las roturas de menisco y desde las técnicas más conservadoras hasta las más innovadoras. ¿Qué nos puede contar sobre todo esto? Claro, dividiéndolo como hicimos antes en traumáticas o degenerativas, dentro de las traumáticas casi siempre vamos a necesitar un tratamiento quirúrgico, suele ser gente joven, habitualmente o que hacen trabajos mucho de cuclillas como albañiles o mecánicos o deportistas, entonces casi siempre realizamos esa artroscopia, que son unas mini incisiones, como vemos en la imagen, metemos dos trócares y vamos a actuar de diferentes formas según como sea la rotura de ese menisco. A día de hoy casi siempre, si podemos, intentamos salvar ese menisco, es decir, a diferentes técnicas de sutura, para evitar ese desgaste de la articulación a largo plazo o hacer una limpieza simple, hacer una minicetomía, siempre sacando la mínima cantidad que podamos de menisco por su importancia. Lo ideal es conservar todo lo que se pueda. Eso mismo, esa es la idea que nos tenemos que quedar. Y después en las roturas degenerativas, como dijimos, lo habitual es intentar una opción no quirúrgica para que sigan haciendo de almohadilla. Aún así a veces sí que tenemos que llegar a esa cirugía y ahí es donde tenemos mayor número de técnicas conservadoras como el ácido hialurónico, el plasma rico en plaquetas que nos pueden ayudar a mejorar la sintomatología. ¿Y el posoperatorio qué tal es? ¿Es complicado? Bien, el posoperatorio, a diferencia de lo que hablábamos hace unos meses de ligamento cruzado, el posoperatorio de forma general es mucho más agradecido. Si no realizamos sutura, es decir, si hacemos solo una limpieza simple, cargamos el peso al 100% ya desde el día siguiente, intentamos ir retirando las muletas a lo largo de esa primera o segunda semana y ya empezamos con ejercicios de fortalecimiento y movilidad desde el día uno también. ¿Entonces la persona puede incorporarse pronto a su vida laboral? Sí, más o menos de media, claro, todo va a depender sobre todo del tipo de trabajo, del tipo de rotura. Si no hacemos esa sutura, al rato de unas cuatro o ocho semanitas deberíamos estar sin problema y si realizamos una sutura sí que ya nos va a cambiar ese posoperatorio porque tenemos que intentar y darle margen a que ese menisco cicatrice. ¿Y podemos, claro, con lo cual es una intervención agradecida una vez que ha pasado todo o se puede volver a producir una rotura? Sí, es una intervención habitualmente muy agradecida. La gente siempre, excepto que haya alguna otra patología asociada a esa rotura del menisco, que es lo que nos puede dar una mala evolución si solo fuera el menisco, habitualmente es muy agradecida. Claro, cada vez más estamos viendo que se vuelven a romper, pero eso lo hacemos y no lo estamos viendo porque estamos cada vez intentando salvar más ese menisco, olvidándonos de lo que se hacía antes que era la rotura del menisco, extraerlo, entonces muchas veces dice, ya rompí tres veces este menisco, pero claro, estamos siempre intentando salvarlo. Y por lo que veo aquí, también hay una solución para fortalecer nuestras rodillas, el ejercicio, que es tan bueno practicarlo y que tanta pereza nos da. Sí, efectivamente, hay muchos, bueno, tanto preparadores como fisioterapeutas, muy cualificados para esto y no solo en la persona de calle estándar como nosotros, sino en los deportistas de élite, nos centramos mucho en darles ejercicios de fortalecimiento de rodilla, de propiocesión de la rodilla, para evitar esos disbalances que pueden producir y ocasionar esas roturas meniscales. Claro, aquí veo flexiones en plano inclinados, sentadillas, la extensión de cuádriceps, ¿es asumible? Sí, son ejercicios que más o menos los vamos a poder hacer todos en casa, si un estrés importante son ejercicios todos habitualmente bastante simples, lo que es muy importante es eso, que nos los guía alguna persona cualificada. Eso es muy importante, desde luego que sí. Bueno, doctor, muchísimas gracias por ilustrarnos en este tema, porque siempre aprendemos, yo no sabía que existían meniscos en otras partes del cuerpo, pero tiene su lógica. ¿Qué le parece si lanzamos un mensaje, llamando a la calma, ya que seguimos en estado de alarma, para que nuestros internautas sigan concienciados en no salir de casa? Sí, que lo importante es eso, pensar en todos nosotros, intentar estar en casa y salir lo mínimo posible para las cosas fundamentales, y que si hubiera cualquier duda, cualquier lesión deportiva, pues contactarle siempre con algún especialista, que estamos intentando hacerlo de forma online o con llamadas. Mejor imposible, no lo, vamos, se puede decir más alto, pero no más claro. Así que hasta entonces nos volvemos a ver muy pronto en Falando de Saúde.